Hablemos del hombre y hablemos del humano. El hombre es el común. El hombre perdió el alma. O sea, el hombre ya no tiene alma. Por eso es que se vive tanta violencia y tanta cosa. Y estamos ya poseídos, si pierda un deseo así. ¿Y entonces dónde está el alma de las personas que lo perdieron? Se pierde por ahora como en un niño. Por eso es que muchos niños ya no tienen alma. Ellos no son. O sea, uno dice, ¿por qué se deforman? ¿Por qué parecen monstruos y son felices? Porque la esencia, el espíritu no está. O sea, el hombre ya no hablamos de alma. Es espíritu. No tiene espíritu. El alma es el hombre. O sea, el alma tiene que ver con conductas que tienen que ver con estos sentidos. físico. Sí. El alma tiene que ver con lo físico. Sí, es algo nuevo que tuve una reflexión. ¿Y el espíritu? El espíritu es el original, el que viene de una fuente de amor. Ok. Y ese, el espíritu lo tienen los humanos. O sea, las personas que no han perdido su espíritu. Sí. Entonces, esa es una reflexión que tuve en estos días. Entonces, vas conectando. Es una reflexión para ti y para todos. Entonces, el alma es todo. También es indestructible. Tiene que ver con conductas, con creencias, con lo negativo, con cuerpo. O sea, todo lo que tú hagas que te destruya, es ese animal por el alma. Sí. ¿Cierto? Sí. Si tú ves que eres más violenta que tranquila, eres más animal. Que es alma. Que es alma. Alma. ¿Cierto? Entonces, el que tiene muy activado el alma es materialista. O sea, mira, alma, materialismo, el cuerpo. Muy terrenal, muy de acá. Sí, muy terrenal. Muy de acá. Todo va conectado por este lado. Muy terrenal. Y los que somos más espirituales, somos de espíritu. Ese no no hemos perdido el alma. Pues no hemos perdido el espíritu. Eso. Y controlamos el alma. Ajá. El alma no debe... Hay un balance. Sí. El alma no debemos que nos controle, no debemos dejar que nos controle. Que el alma tiene que ver con los... ¿Cómo decir? El alma tiene que tener que ver con la información terrenal que tú dices, ¿cierto? Ajá. Que va hacia lo negativo, conectando también eso. Ajá. Que es destructivo y que también muta. De acuerdo toda la información que tú dices. O sea, que el alma no puede ser buena. Ajá. Ahí voy. Ajá. En el sentido en que estoy explicando. Este es el lado negativo. El alma es el animal que nos controla. Ajá. O que nos controla. Ajá. Y nos está controlando la mayoría de casos, ¿cierto? Ajá. Ajá. El espíritu... Ah, bueno, alma es mente también. Ok. Porque todo es mente. Nos hemos sacado una idea de alguien. De un macrocosmos que tiene una inteligencia. ¿Cierto? Entonces, la mente por eso es que tenemos que aliarla. No que nos domine. ¿Cierto? Sí. Cuando tú manejas bien tu mente, automáticamente encuentras el espíritu. O esa mente te puede volver de... te puede dominar tanto que pierdes tu espíritu. Cuando eso se pierde no es que se muera, sino que ya está dominado este cuerpo. Por algo. Por alma. Y no es... y el espíritu que es la esencia buena. No está. No está. Que es la luz que llamamos. No está porque perdió toda su voluntad. Perdió todo su poder de este espíritu. Lo bueno es que lo puede buscar, ¿no? Puede volver a la esencia de... La gente lo ha reencontrado y opaca al alma y la domina. Pero es difícil. Pero el alma, voy a eso, no se destruye. El alma se convierte en diferentes entidades. También somos creadores. Es decir, que una persona que fallece y que tenía su alma... Crea muy malo su mente. Sí. Y fallece, ¿qué pasa con su alma? Lo va a ser ajeno a mí. Los egregores es lo que... lo que cada uno tiene la capacidad de creación. Uh-huh. Y de esa creación, un egregor puede ser ángel. O sea, si tú eres tan bueno y todo, tú puedes crear tus propios ángeles. Uh-huh. Es una reflexión que tuve nomás. Entonces, ahora, si tú desencarnas de acuerdo al dominio del alma o del espíritu, tus acompañantes, tus hijos espirituales, van a estar mortificándote, que es lo que hacemos a veces. Es otra tesis, ¿no? Cuando hacemos liberaciones. Uh-huh. Entonces, si uno es como estamos, que estamos mejorando cada vez más. Sí. Si desencarnamos a conciencia, así sea un susto y no nos dimos cuenta que nos desencarnamos, pero me dice que como que... Me morí. Me morí. Me parece que si venga, vas a caer, vas a las paredes y... Sí. Te toca hacer algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno dice, ah, bueno, ya acepto, porque... Estoy muerto. No, porque nosotros ya tenemos formación. Uh-huh. Entonces, cuando uno ya desencarna, sus hijos espirituales, ahí están. O sea, sus demonios, todo lo que uno, su odio... Todo lo que creó en vida. Hablábamos que ya, el odio es una entidad, los hijos es otra entidad. Sí. O ahí, de pronto, uno que tenga muchos comportamientos de muchas entidades, pero son creadas por uno. El miedo es una entidad. Claro, todo eso. Entonces, cosas así que al último cogen fuerza. Cogen tanta fuerza que, pues, uno al último siempre está luchando contra eso. ¿Habes escuchado que le dice, estoy luchando contra mi miedo? Sí. Estoy luchando contra... Pero yo estoy luchando contra mi ansiedad. Claro. Ansiedad. Un hombre es que le da uno. Sí. El universo no da nada más. No, se le da uno. Uno es el que lo pisa. Uh-huh. Entonces, eh... Si tú te mueres con... con tu ansiedad, por ejemplo, con tus problemas que... Tú sabes o no sabes. Uh-huh. Porque hay unas cosas que no sabes, que están muy ocultas. Sí, uno no sabe. Y uno no sabe, que uno no alcanza a conocer. Y esas entidades empiezan a dominar. Cuando tú despiertas allá en ese astral que desencarnas, que es otra dimensión, esos seres que dominaban este cuerpo... Están ahí. Están ahí para multiplicarte. Porque como tú perdiste la voluntad, ellos se alimentan de ti. Uh-huh. Entonces, estando tú encarnada, pues ellos te midieron toda la vida. Claro, porque se les da la energía. Claro, alimenta. Ahora, si ellos se encuentran con uno y uno sigue sin voluntad, se van a seguir multiplicando hasta en la próxima. Y es ahí cuando... Eh... Ahí se iba. Es ahí cuando uno nace en otra vida, pero viene y trae sus mismos hijos. ¿Qué tú dices? Sí, es una explicación. Uh-huh. Sí, como para que lo entendamos. Es muy... Tiene una hora que te hago ya para entender. Ahora, que tú o que te encontramos en la hipnosis. Aquí. Por ejemplo. Entonces, te ayudamos a fortalecer la voluntad y estos seres, hijos y hijos espirituales, que ya son seres del mundo. Son seres vivos de todo lo que existe. Uh-huh. Ya entran parte a ser vivos. Como tú ya tienes voluntad, ellos pierden alimento. Y como un virus, buscan a otras personas... Los que se dejen. Para morir, para no desaparecer. Sí. ¿Cierto? Para no desaparecer. Porque no conoces sino el celo, la rabia, etc. Entonces, hay gente deprimida. Hay gente no sé qué. Y esos hijos de otro, se alinean a mi estado, de energético y de vibración y todo. Y de frecuencia. Puro. Es cuando me dicen, viene el espíritu de otro lado. ¿Cierto? Que es cuando me dicen, oiga, ¿tú hace cuánto estás con tal persona? No hace el diario. Claro, porque te encontraron con la puerta abierta, con una depresión muy fea, o uno sigue depresivo. Sí. O triste en algún momento. Sí. O inestable. ¿Cierto? Entonces, se le pegan a uno y no mueren. ¿Por qué? Porque viene esa realidad. Ya ella sabe que porque tiene voluntad y creció su frecuencia a otro nivel, ya no podemos estar a la paz. ¿Cuándo canalizamos? ¿A quién contactamos? ¿Al alma o al espíritu? Cuando es una persona fallecida. Cuando es una persona fallecida. ¿A quién es que contactamos? Hemos contactado el espíritu, el alma, pero el espíritu es un día. Es cuando le hacemos terapia y le hacemos acuerdos, empoderamiento. Porque el espíritu ya empieza a retornar. ¿Cierto? Y de ahí es cuando encontramos esas largas y todas esas cosas, posiblemente creadas de uno o las que vienen de otro. Sí. Y ellos tienen, por ser ya seres creados, tienen la capacidad de convertirse en seres, o sea, es volver a ese espíritu. ¿Qué te has dado cuenta cuando le hacemos? Chévere. Yo quiero. Si usted le da cuenta que nosotros rehabilitamos un llama. Sí. Sí. Y se supone que se volvió en el llamado bueno, que ya no sería su alma, sino el espíritu. Porque cambia toda su frecuencia. Y se rehabilita. Entonces, ahí es donde nosotros estamos transmitándole la existencia a ese ser. Deja de ser alma para alberse espíritu, y ese espíritu se puede volver un guía. Todos los espíritus son guías. Porque todos están juntos. Porque vienen de la luz, de la fuente. No sabemos si es el viejito de bárbar que siempre está viviendo. Sí, lo que pasa es que la gente no puede creer que un reptiliano sea un guía. Claro. O un gris sea un guía, o una mantis. Porque qué miedo. El día que llega de la fama, que ya está llegando, que sea muy, muy famosa, es a la que te acabe. ¿Cómo es posible que usted crea que está rehabilitando un ser tan agresivo? Cierto. Cierto. ¿Y por qué le cree? La respuesta es, muchos, es posible, que hemos nacido y los crías. Le agradezco un poquitico a esos que están interesantes. Sí. Para que uno es bueno, pero quien creó arte, espíritu y maldadoso, es uno mismo que, acuerdo a su frecuencia, crea a sus hijos. Es aquello. Entonces, enviar a la familia deаны cuáles son los autos. Entonces, como nosotros somos creadores y ya se habla de egregores, hay egregores colectivos de la religión. Entonces, eso es que nosotros ya, por voluntad, ya sea en la terapia o porque vivimos conciencia en la crisis, porque es que en las crisis muchos encontramos nuestro espíritu. Hay muchos espíritus que están allá, en el limbo, en ese dolor que no hay tiempo para, si es que es eterno, es eterno, es eterno, es eterno. Pero un ejemplo que he dicho, es el despertar. Automáticamente uno se vuelve a hacer, se va todo lo que uno le estaba haciendo daño y habla ya a través del espíritu. Habla ya como espíritu. Entonces, esos que se aparecen nosotros los llamamos espíritus. Porque nos enseñaron, nos enseñaron a decir que son espíritus, pero en últimas personas no se encuentran. Porque la mayoría de veces ellos necesitan un puente o una persona para que los ayude a liberar. Porque no se pueden liberar ellos mismos. Porque así como tú aprendiste matemática con un profesor, no se encuentran. Necesita salir de pedido. Y tenemos una información. Sí. Pero hay dimensiones donde uno olvida. ¿Cierto? Y fuera de que se olvidó, está atrofiado, acomplejado. Si no encuentra. No encuentra respeto a cosas. Como allá uno muchas veces se encierra tanto en esa realidad, en esa dimensión. Se encierra tanto que uno no ve posibles soluciones a su y cómo seotras es común. Erectora a sus sentidos. 답os de ser sacrificing así. Porque sentir viene del cuerpo, ¿no? —Sí. Exacto. Perú. Agrega es algo muy diferente a los sentidos con el general. Pero muchos no han necesitado de apoyo. es que hay muchas personas que hacen esas tal vez expediciones a cementerios, a lugares y que escuchan y dan miedo pero muy poquitos se atreven a liberar, solamente van, molestan perturban y obviamente se escucha psicofonías y ruidos pero no les ayudan, salen corriendo todos los que yo he visto están más contaminados primero, son más altos están pensando en negocio, en la fama, no hay humildad que se queden en el centro de todo, maltratan al que se presenta después se les hace así, salen corriendo pero ellos no respetan a ellos y mucha gente se queja si los, todos los seres cuando hay respeto que hemos encontrado, salen violentos un hijo ¿cierto? si uno no lo sabe, si uno no lo sabe respetar ellos son los violentos que van a respetar a uno porque no hay lo que reciben claro ahora volvemos a la calma eso es lo que estoy describiendo pues a través de cosas nuestros hijos están viviendo están viviendo es para que también tranquilicen pero ellos tienen su profesitoria claro antes de mí y lo que están viviendo explica estoy seguro que traen una información tóxica hable de todos de muchos niños muchos hijos de muchas personas incluirnos a sus sobrinos a la gente que ya tiene problemas de la familia cercana más los próximos hijos son papás en el momento cuando tenemos una relación en el momento bueno, cuando tenemos una relación interpersonal y en el momento de conseguirlo un ejemplo tú tienes un hijo en una relación sexual peleando con un papá que es lo más prósico para el niño se llevó toda la información del conflicto una gente no se llevó toda la información del conflicto y eso ya es un chip ¿cierto? lo que ustedes están sintiendo en los papás en el momento de la creación ahora si ustedes se han dado cuenta los sexuales que son ellos niños también es una posibilidad que en el embarazo todas las cargas sexuales como tienen con sus hijos o sea el hijo está acá y el hijo tiene más encima de eso toda esa carga sexual sea con gusto o sea con pasión o sea porque le toca o sea por peleas y con madras y ahora ¿qué vamos a hacer con mi hijo? y ahora somos cuatro y uno dice ¿y ahora qué hago? tres más cinco más ¿qué voy a hacer ahora yo como mamá? ¿sabes lo que acontece? que ahí no tenemos buenas relaciones entre los personales ¿cierto? y otro niño y él automáticamente se va a hacer el resto claro se siente como una carga un problema y nace y no la va muy bien con la mamá un ejemplo y él dice ¿pero por qué si yo le hago todo? pero no vamos allá a esa época donde él ¿cómo lo consiguió? ya sintió rechazo y ya ve que la mamá posee un enemigo o el papá y el papá dice aborta aborta no, que no no tiene un aborto lo tuvieron y yo siempre esa información que no me quiere y de pronto sí pero no sabía que el niño estaba recogiendo toda la información que estaba y él decía no lo tenga que puede ser por economía puede ser por la salud o porque de pronto o desconocido una aventura y los de violaciones todo eso tiene un impacto sobre los seres nuevos o sea no seres nuevos sino los espíritus que llegan a un cuerpo porque ese espíritu tú lo creaste lo viven en el mundo no yo estoy seguro que no son de los segredos ¿cierto? sino de ser esos que están nervios que en esta enfermedad se comentan muchos otros otros si se programan para entrar ¿no? dicen que un bebé no creo que escojan los papás no creo que un bebé escoja un papá una mamá un hogar pero dicen que si saben cuando tienen que bajar antes tres meses antes de la concepción ¿quién sabe? si en la cuántica todas las posibilidades se ha chiste o sea que uno sí sabe y otros cayeron del chapa una hipnosis que antes les comenté yo cuento historias de un momento lo que va a salir pero no sé a quién le contaste ¿de quién es? una hipnosis encontramos que en otra vida habían dos seres familia de amigos y uno era el lindísimo de esta persona y lo perseguía varias existencias y así nacía también un amigo el familiar bajo el aire un día cualquiera el que perseguía a la otra persona un hombre posesivo puede ser un esposo de otra época como lo pongo un par de entonces descubrimos que lo perseguía lo perseguía lo perseguía y un día dijo bueno y yo que estaba por ejemplo Miriam a la que perseguía y si no entró a una luz y era cuando lo conseguía o sea todas las luces no son no son lo que la luz era en la momento en que hubo concepción y allá entró él no es malo sino el que fue aquí y entonces él se se ubicó y se va la luz y ahora yo ahí descubrió que era que había concepción pero entonces con una concepción cerca de ellos también se iba para ir a la pero que persecución hasta el más allá o sea como es aquí es allá es muy parecido hay guerras hay 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 lo que nosotros estamos haciendo es recuperar el ya que concluya dentro de esta locura que el alma no es que se supone que lo que muere es el cuerpo físico el alma no muere y el espíritu tampoco el espíritu sí que menos el cuerpo pues se muta pero el alma como tal la parte negativa la parte que tiene vida es la que no tiene que quedar es diferente de así son ellos porque ya le se mutado alimento y fortaleza y nutrición como uno nutre esos seres creados o llegados de otro lado como uno los nutre pues creyendo pues si es miedo teniendo miedo no enfrentando que no va a ponerlo voluntario ay que miedo pues ahí está ganando ese miedo no yo en mi caso ansiedad pues si yo sigo con ansiedad o cada cosa que la hago la hago pensando que no voy a alcanzar es que es una ansiedad intermitente si no trato de controlarla y yo trato en un niño dije ya no pensemos en eso pero hay un momento en que pum tome pero si le sigo dando alimento pues siempre va a seguir ahí entonces habrás ejercicio para que hagas en la casa diciendo que el cuerpo la palabra también es fuerte y sintiendo y voluntad fuerte voluntad fuerte algo así ya tú te inventas un mantra o yo puedo voluntad fuerte pero no va a dejar que mi ansiedad ni el miedo todo lo que usted conoce me va a ganar con símbolos imaginarios la disminuye se desaparece es una educación sin nada y eso tiene un efecto tiene un efecto y te vuelves pues yo sé que tú eres cariño pero te vuelves como has dicho ya a la vista de los demás que ahí no has que me desasen otra la puerta porque todo eso que te dices que uno carga eso se ve yo no sé yo no me he dado cuenta de que eso es porque ha sido intermite porque afortunadamente cuando entras aquí al consultorio eso queda bueno sí, claro ¿cierto? cuando tú escribes mayúscula bueno, posiblemente está sin lugar bueno porque uno siente ahí algo pero siente una fuerza que uno ya la controla y dice ah bueno yo ya entiendo cómo está pero no es simplemente que se quedó activa la mayúscula en el teclado también eso fue que tú vas último por allá eso pero dentro del proceso que estamos haciendo tanto nosotros como yo y todos los que entran porque es que uno cuando hace una sesión terapéutica esa sesión terapéutica no es solamente para ti o para otro para uno también porque yo he cambiado todo muchísimo y soy cada vez me considero mejor persona no ni santo ni nada porque no usan las palabras que no creo yo pero pero sí siento que cada vez soy más feliz más torta más solidaria siempre si he tenido una caracterización que siento aborto a la gente pero ahora es más ya comprendo más al niño que quiere tratar a la señora que que el primer esposo fuera que está criando los hijos o la tía haciendo más ya que se ha mejorado sí eso es lo bonita y entonces cuando cada vez que te estés en una canalización o estés hablando con alguien a nivel positivo eso tiene efectos de cierto sí pero no 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 lo hace por eso no llega solo ahora cuando yo te digo habla con el corazón que es algo que que haga una corrección hay que hablar con el corazón pero tener la razón a la vez sí o sea ser coherente con razón y el corazón ¿por qué? porque mucho corazón pasa lo de la amiga que te cuento que el policía la mata prácticamente porque ella solo hablaba con el corazón pero se volvió tan ciega que el intelecto la parte de la razón nunca la activó para decir oiga él es peligroso no le hizo caso tal vez en algún momento le avisó pero ella no lo quise escuchar con la emoción de sentir de ver la cara bonita de me hace rico todas las cosas que la mujer dice entonces se fue por el lado de la pasión y opacó la razón y la razón es la que le llamo a veces por ahí eso es verdad mentiras por ahí esa parte hace falta cuando te iguala con el corazón también no es aquel no es aquel la razón porque los dos no tienen que estar los dos los dos son uno pero es que la bipolaridad no la dicen separar pero es una es como decir cuerpo y alma es una ¿cierto? la última vez es una la bipolaridad eso ha hecho tanto daño que ya uno no sabe si está aquí o allá entonces hablando todavía de la bipolaridad para que entiendan y entendamos siempre pasar por el dentro todas las acciones que tú hagas pero el corazón te da buena información ¿cierto? hablando de tu experiencia me dicen pero ¿cómo es posible una mujer tan bonita a una mujer? pues que caiga en manos de alguien así ¿no? me dicen pero ¿cómo? claro porque te diré pronto los primeros meses corazón no va pero después menos mal tú ya la razón y te diste cuenta que estabas equivocado y tomaste una buena idea aquí muy a tiempo muy a tiempo y te diste cuenta porque los dos se necesitan que eso es un número mal ¿cierto? lo que más es un número sí es un conclusión conclusión es una lección es una lección nosotros ahí me gusta lo de ahorita lo del corazón y la razón y lo que estábamos viendo del alma y del espíritu que todavía no había entendido que era el alma y que era el espíritu y por eso por eso creo que hubiera la recepción porque ya sabes que la nacional y aún muchas veces hay de la mayoría del espíritu sí pero no importa si son mentiras o es verdad pero lograron entender que el mundo está más lleno de almas que el espíritu pero entonces somos mucho el uno ¿no? claro es que no más porque es que si somos cuerpos ¿cuántos cuerpos? somos como siete cuerpos energéticos en teoría en teoría porque deben ser más más el alma o sea somos un nosotros nos vemos así nomás y nos vemos pequeñitos sí nosotros somos células y el vídeo es de células pues así también a nivel material sí a nivel de efectivamente de células somos capas 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 yo siento chiquitito todos los metros entonces es cuando dejas que una persona te toque te toca hasta más allá claro esto también nos da cuenta por ejemplo por ejemplo una blanca no siente la vida entonces hay muchas conclusiones cuando nosotros nos dejamos yo siento yo siento una divina bonita pero es serena super sincera bonita si yo no siquiera eso lo veras pero pero si es una vibración en lo que yo sé y en lo que yo sé una vibración una vibración o sea una buena frecuencia que el día que tú llegues como el diablo te lo consigo si no le da la misma sintonía entonces este ejemplo sirve para decir bien de acuerdo a tu sintonía es tu entorno es tu progreso es tu gente que los niños de uno tienen algunos problemas normal si normal hasta cierto punto ya vienen más contaminados en el tiempo los espíritus han llegado menos espíritu dentro de sus casas han llegado más almas a los otros que son la parte negativa la parte oscura la parte que hay que aliarse y como que ayudar también a la ayudarle a que se mejore por eso crees que estás en ser la enalema ¿la gente qué? entonces el espíritu siempre va a ser lo que se hace nunca más bien el espíritu está en la alma porque se le puede desplazar de la muerte ¿cierto? de esas terapias que siempre decimos la nación de la alma porque los convertimos en espíritus eso no sería bueno entonces se me viene la ya entonces he escuchado los walking los que se meten dentro del cuerpo un reptil que se mete un reptil por ejemplo dentro del cuerpo walking saltador saltan de cuerpo en cuerpo eso sería como cuando pierdes el alma o no es lo mismo hoy en día como hay tanto concepto del alma entonces dicen que el 70% de la tierra no hay algo se puede el alma pero entonces un walking sería como una posesión un walking puede ser como hablamos creación de un origen de otras conciencias es una conciencia en total pero el pensamiento se convierte en una miniconsciencia y esa miniconsciencia se aporta su contenido tóxico o no aquí son sus creaciones le da paso o no le da paso claro entonces un extraterrestre un tercibiano es creado por aquí que tuvo el pueblo igual que nuestros egredos o nuestros ángeles que nos crean entonces eso se hace un ser del universo todo lo que hay en el universo no se es se transmite o sea todo lo que ya está nunca en la historia ya se se va entonces estos seres que salgan que son energéticos de otras dimensiones o posiblemente sean de un mundo material pero tienen capacidades físicas como no se alimentan de parro rojo entonces ellos tienen una capacidad de de llegar a otros seres y se alimentan a distancia y se presentan allá como son multidimensionales como son multidimensionales porque ellos tienen una conciencia de estar allá y de estar acá como madres como madres está allá pues sale pero saca pero está allá pero más o menos así como como ese entonces esos walking que tú dices que tú dices son seres que no han encontrado otra forma de alimentación nosotros estando aquí estamos tan ciegos a los simulos que no hemos encontrado otra forma de alimento como los papas y el carno de todo ¿cierto? muy pocos y se han encontrado otra forma ¿cierto? pero nosotros todavía no como le creemos a esta dimensión de la realidad que no hemos podido descubrir hay unos que se llaman respiracionistas ¿cuál son? no comien ah pero son un franito son un grupo pero es un grupo muy pequeño pero sí solamente respiracionista antes se llamaba de otra manera del sol de llenar del medio ambiente se alimentan de eso y meditan caliente todo el tiempo y toman solamente agua pero puede utilizar y no necesitan ya alimento de eso como nosotros pero recuerdo que no no de otra forma pero digo yo ya la era que está ya un digo yo descarga realmente en reposo uno no hace nada sí puede aportar cosas en el medio del espíritu pero es como estar más allá sin cargar y de eso puede ser de estar más en el presente nosotros estemos para socializar y tomar el conocimiento ella aprende de ti y mucho de tu alimento pero de tu alimento no fue el ejercicio pero si es un otro alimento que yo aprendí que yo aprendí pero los elitaños y todas esas cosas que ya no son útiles pero ellos tienen todo esto que comparten pero no sería algo así o ellos son alimentos de alimentos ellos toman alimentos también pero menos dicen que el alimento que no hay que tomar es lo que le quepa en la mano pero es un dicho es otra posibilidad lo importante es que todo lo que entra por tu boca es tiene su consciencia pero dicen esas teorías creo que de lo que tú dices te lo respiran te dicen es posible no te di solo analizando no yo lo yo vi es lo que tú ves cosas por ahí cuando están leyendo o pasando y algo así tengo que verlo porque no lo di es un documental que información llega a ellos vamos a buscar que posiblemente ellos crean que todo lo que entra por la boca por no tener consciencia según ellos hace daño al inconsciente por qué porque eso es no tiene consciencia que es como si comiera cosas que me van a hacer a mí menos claro menos de luz exacto es posible si si es algo así traduciendo me entienden en el trato de ellos y me dicen por qué no como primero porque eso es muerto porque eso es no sé qué eso es planta todo muerto la planta también está matado entonces ya se está descomponiendo entonces viene con una información que me imagino que se puede obtener también viene con una información yo la voy a comer o a tomar como viene de una energía pesada entonces me imagino que es por ese lado entonces ellos que se ayudan pueden lograr muchas cosas a nivel personal que el cuerpo realmente puede ayudar mejor puede familiar mejor sube la siguiente no sé qué si todo eso vale lo no valido dirijo yo lo que uno percibe la era del alejamiento ya está para unos pocos para eso se nos fue claro pero morirse uno con todo el conocimiento que sabe ya se va a ver mientras uno coge y hace unos días astrales fenomenales pero qué o sea qué le dejo yo a este mundo o a estos mundos qué les dejo yo que les sirva de acuerdo a la experiencia muchos me imagino que han escrito el libro se les vale porque no están dejando morir pero muchos buscan también personal solo su crecimiento bueno el crecimiento si es personal solo es pura sí esa experiencia te diría que comparte si tú te vas a encerrar alí te lo deja alí o sea es lo más sabio que uno puede hacer porque para uno desconectarse de todo esto sí necesita el silencio no hablo del silencio del río sino del silencio del vino de toda sentida es que uno del río es tan tí es tan tí es ahí lo que yo digo si tú ah bueno a la depresión si tú logras convivir aquí dentro del ruido materialista el ruido del alma si si tú logras silenciarlo y vuelves aquí se te va a todo lo mal ¿por qué? porque es que tú te vas a dar cuenta que tú eres importante ¿por qué? porque tienes tienes la oportunidad de adentrarte en tu yo pero es que no sigue de ese ego así no que hay que matar el ego el ego es yo pero entonces el otro no le pasa el concepto ya tú sabes que ese ego no te gusta es recuperate tú recuperate es empuérrate en ti y vuelve aquí yo cuando tú vuelves aquí yo descubres que bonita que el alma es hermosa que hay unas realidades que te hacen crecer que si no las ves pierdes el alma no te ves el espíritu si no ves más allá no te das cuenta si ya perdiste tú empoderamiento te están dominando las situaciones de la casa llena de espíritu llena de engregos llena de ideas muy terrenal muy terrenal muy ser humano y no no ser hombre ser hombre no ser hombre que te buscas tu humanidad cuando tú te adentras allá yo digo pues cuando tú te adentras allá si me decías que te no vas a hacer porque es que no adentras de ahí y hay tanta cosa y tú te das cuenta que hay yo estoy sufriendo de esto de esto de esto de esto de nada y listo ¿no? y soy el otro donde es ofensivo y soy posesivo ofensivo o sea todas esas son las víctimas y no le dan miedo aceptarlo aceptarlo cuando uno es sincero o sea allá sí es debilidad allá sí es uno donde no hay secreto ¿cierto? si te lo reconoces automáticamente te das cuenta que te estás oyendo en esta existencia esta experiencia que es única que es de una que la estás tirando empiezan a hacer cambios y después se nos está buscando y la sensibilidad del piramón se ha creado a su nombre y ellas por frecuencia se van y mueren ¿algunas? ¿o esas? no, no, no ¿es que no? ¿en qué? no sé pero se alejan de tu campo audio ¿en qué? entonces tareas siempre te dejaron y es que tú has hecho hartas señales de conocer pero hagas más ahora de te necesitan de más o menos el universo te necesitan para entonces Dios te necesitan ¿por qué? porque Dios no te lo te necesita actúa a través de todo lo que en ser es todo entonces yo también te le digo te necesitan a pesar de que no tienes dos cosas feas y estás tratando ya no decís si no más canales que ya no hay tanto fe pero necesitamos gente avalaje y tú estás ya llevas un proceso de años que yo no sé cuánto llevas pero estás avanzando y se está creando de suerte nada te necesitan te necesitan Gracias.